Con cuidado por las avispas nene Hijo a la de veras, venga de ver que yo a esta piedra le... ¿Le ha sentido algo? Sí, le ha ido Pero allí tiene la cueva Allí está Allí tenga cuidado, tengan cuidado Ya lo tocó la niña Berta, ya lo tocó Miedo le tuve No niña Berta Es grande, ya lo toqué yo Pero es que le tuve miedo Donde toqué aquello, así como liso Vaya, ahorita yo le voy a romper aquí Y allí le va a salir Pero póngase la fila Sí, allí, allí rompe Espérese, espérese, espérese Que le tuve miedo Espérese pues Espérese que ya me hace falta una piedra Vaya Vaya Berta Ya casi le voy preguntando Pero no, no, no Berta, Berta 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 Levantelo, levántelo, levántelo para arriba Levantelo, levántelo para arriba Ahí lo tiene Espérese, espérese Ahí lo tiene Espérese, espérese Espérese, vengase Espérese 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 Miren como brinca Miren como le da la colita Hasta lágrimas llevaba Bueno y ya Ya pescamos Es que ayer Nosotros ya Ya habían hallado Mátelo porque esta brincando todavía Y lo va agarrando la niña Helado Helado Ay dios mio Bendito Comentale ahorita Prieto Vengase 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 Ya esta molestando la vaquita Prieto Vengase pues Vengase No andes molestando la vaquita Hijo del maio Pero pare que se le viniera a quitar Todo ese Todo ese zarzal Si que si A rato va a venir a quitarlo Con solo que se corte por bajo El se va a secar Hey Titi me pregunto Todo ese zarzal Todo ese zarzal Lo va a envolver Y lo va a ahogar En un ratito El grande lo hubieran dejado para más de último Vengase está congelado Lo que es todavía No es de la La que está bien helada el agua No Afilémoslo pues Ahí no está la piedra Y como este nunca lo vi ocupar Oh Dele con este y ole Saluditos y bendiciones Para toda esa linda gente Que ven estos videos Les agradecemos mucho No Oye Si yo no me acordaba de tu El bolsón Si Esa es bello Esa es bello Esa es esta Esa es esta Esa es esta Esa es esta Mami Que amo Guau Me voy a caer Bueno Ya si voy Para mi y mi mujer 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 Miren Chulada de bagres negros Miren Ahí en mi facebook Puse este El video De donde fui a hacer esta pesca Ahí con Con otras hipotes Ahí con la pimpa Ahí puse el video Para que lo puedan ir a ver No grabamos allá Porque como Cuesta bastante Porque andar en la lanchita Cuesta Bien estrechita Y no pueden andar mucho Sí Ajá Y viera Y hace un Cuidábamos Cuando andábamos con Fredo Y hace un gran movimiento Uno Ahí en la lanchita Y le cae el teléfono A Dios los vemos ¿Crees que no lo hay o sea? No sé Es que hay partes Una vara Como de aquí Aquel bolsón era Con la que andaba Y había veces Que de la puntita La agarraba yo Para empujar la lanchita Crees que pachita Este pesadito Si que era Es rico Es del que te mandé En ti Ese es Rovalito Rovalito Si así dijo Rovalito 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 Un rovalito Dijo que era Ay Dios Si te va con rienda suelta ahorita Vaya Vique va el Vique Vique Que vio el gato Ay Este pote tiene vista de águila ¿A dónde vio el gato mi amor? Rica ¿A dónde vio el gato? Rica 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 Esa bolsita Que le sacó allí Nia Berta Esa bolsita Que le sacó ese bagre Este Esa la venden Rica Pero es cara La libra Pero imaginen Para que haga una libra De esa bolsa De esa bolsa La venden porque preparan una sopa especial Solo de eso Si Esa bolsita Específicamente la tienen Nomás el bagre Así de que gente hermosa Pues el día de hoy Nos hemos venido acá para el río Porque es una Es bastante pescado El que hay que aliñar Y En la casa Pues este No estarían Todas acá Pues ya ven aquí está Doña Berta Jensi Mariela Por aquí a este lado está Gabi Y pues en la casa La pila es un poquito Más reducida Solo cabería una persona Entonces acá pues Hasta el nene Ya se van a incorporar ahí Yo porque Ando un poquito dañadito Mis deditos Pues la cuma El cabo de la cuma Me hizo ampollas En los dedos Y pues este Y pues este Por eso ahí El cangrejo Ya voy a agarrar el cangrejo Para echarlo a la sopa Y vamos a ver Ey Con chuquillito Este volado Lo voy a ir a poner En una varita En una varita De allí mire No le hace que me muerda Los dedos Y ya vamos a ver Ya lo vamos a echar A las misiones Un caballo Un caballo Está todo derringado Todo derringado Todo derringado Vique, Vique, Vique Dije Chele Vique, Vique ¿De qué quiere decir? Brinque Ah Pero solo Vique Dije Vique Ah ¿Qué será Chele? ¿No te vas a tirar de ahí? Ahí está El robalín Por ahí vino uno más grande ¿Qué es este? Ay amor Ahí vino uno más grande Y agarramos uno así Ve Pero ese es la pimpa La pimpa Yo los llevo Ese robalito Y una Una de esas Y otro de estos pescaditos chiquitos Así De allí Agárrenlo Él y su mujercita Sí, de allí agárrenlo todo Ay, dale Y de aquí De esta Aquí digamos que Eh Lo que agarramos entre los dos Con Junior Y de aquí llevo también David Erick Y Miguelito Llevaron su ración También ellos Ah, sí hombre Sí, no le digo porque Ahí se repartieron Ajá Y andaban los bichos también Sí Ah, no hombre Erick no andaba No, perdón Me equivoco ahí Solo Miguelito y David andaban No, Erick no andaba Sí Pero llevaron su ración Un buen poco Sí Hoy la regó Pepe y no huele Dice que le avisó David Ah Pero Dice que no quiso porque dice Ah, estos bichos cuando van No van ni a pescar Solo van a andar No sabía que iba a ir Y yo no le avisé porque dije yo Este Vamos a ir unos varios Dice yo Ajá Pero ya Este Tal vez en esta semana que viene Vamos Primeramente Dios otra vuelta Pero yo quiero hacer hoy Una vez se le voy a dar permiso aquí Oiga pobretito Así verdad Me sigue le hablando Yo Vamos a ver porque quiero también ir Pero poner la siembra Ah Y unos que se queden viendo la siembra Y otros los vamos con la lanchita Ahí es que íbamos para abajo Rene En los dos los volquíamos a ver Cuando vemos un hombre Este mal Este mal Ahí abajo que yo no lo voy a estar dejando Fíjese que no Fíjese que no Hay muchos jembúes ahí en la colonia Vean la niña a ver Miren aquí está lo gordito dijo Cuba Miren lo gordito que está despidiendo Y específicamente el bagre Lo gordito Lo gordito dijo Cuba Cuando va a comprar carne Va a querer solo carne o con gordito Con gordito Le dieron más gordito que carne Le dieron más graso Y le dieron más graso Y le dieron más graso Y como le habías dicho lo necesita por el cuerpo pero y como se ha hecho de bonito ni la ponía casi a Chemi ahí estamos cuando se le abrían los botoncitos de las grandes comidas que se pegaba ese pescadito mire, ese pescadito es bien bonito algo así se ve puro queen así de que ahorita va el proceso aquí de escamarlo y lo van destripando también la niña Berta no me cree que así se dice destripar porque nosotros destripar lo entendemos algo bien diferente esto creo que mi amor lo andaba agarrando si ahí tiene el puyón de la flecha él lo andaba agarrando con la flecha pero como pueden ver es como ver el pie de uno por eso es que se llama estar viendo los pies así es que uno entiende la palabra uno destripar entiende que como que va a aplastar bueno es como cuando uno hace frijoles ahorcados dicen ahorcados y otros dicen destripados pero no tienen tripas para hacerlos destripados bueno así de que pues seguimos por acá y nos vemos al próximo ¡Al próximo! ¡Al próximo! ¡Al próximo! ¡Al próximo!